La directiva de Chile Vamos entregaron su respaldo a la secretaria general de la UDI, a María José Hoffman, como candidata al gobierno regional de Valparaíso y al abogado de Renovación Nacional, Leonardo Contreras, como postulante alcalde de la ciudad puerto. En paralelo, el Partido Republicano ratificó sus cartas en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, pese a que en esta última también competirá el arquitecto Iván Puduje con el respaldo del gremialismo, como Renovación Nacional y Evópolis. El informe es de Gabriela Piña. Esta semana los partidos de Chile Vamos retomaron la negociación de cara a las elecciones municipales y de gobernadores regionales. El objetivo, avanzar en acuerdos y dar una señal de unidad entre las colectividades del bloque. Una de las disputas internas que había en Chile Vamos estaba en la gobernación de la región de Valparaíso, donde tanto la UDI como Renovación Nacional buscaban competir. Finalmente, ayer los partidos de la coalición entregaron su respaldo oficial a la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, para disputar el cargo, quien agradeció la oportunidad. Acepto esta candidatura con humildad y con un objetivo claro, ser la candidata de la unidad. Por eso voy a trabajar, armar equipos que reflejen esa unidad, no solo de Chile Vamos, sino de toda la oposición. Sin embargo, la negociación no estuvo exenta de polémicas y es que, en conversación con la radio, el candidato de RN por esa gobernación, Luis Pardo, aseguró que las negociaciones de Chile Vamos estaban bloqueadas por la UDI. Pese a ello, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, afirmó que están seguros de que Hoffman es la persona indicada para sacar a la gobernación de Valparaíso de la mediocridad en la que se encuentra. La región de Valparaíso es una región que ha mostrado demasiadas falencias y mala gestión a nivel de gobernación regional. Y por lo tanto, desde Chile Vamos, hemos, dentro de muy buenos candidatos, optado por promover a María José Hoffman, la exdiputada, como candidata a gobernadora. En paralelo, en conversación con el Mercurio de Valparaíso, José Antonio Kast ratificó las cartas del Partido Republicano en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, pese a que en esta última, también competirá el arquitecto Iván Poduje con el respaldo de Chile Vamos. Hay una guerra civil en estos momentos en la derecha, son una de la menor duda. María José Hoffman deja herido, deja a Luis Pardo, que era el candidato de Renovación Nacional, en cupo de Renovación Nacional, y por lo tanto, deja muchísimos heridos en estos instantes porque hay encuestas que señalan que no gana nomás, así de simple, y ese era el gran argumento. Y lo otro, en la alcaldía de Viña del Mar, el Partido Republicano, le presenta un candidato paralelo a Iván Poduje, y por lo tanto, dividen la votación frente a la alcaldesa Macarena Ripamonti, que va a la reelección. La derecha en una especie de guerra civil, pensando que irán a ganar, que tienen todos los cupos asegurados, que mirarán las encuestas, yo creo que las encuestas no lo favorecen. Que tienen supuestamente tantos votos que alcanza para todos, para que cada uno se presente por su lado, pero no sé. Una especie de caudillismo, como siempre. Bueno, la derecha no es nada nuevo, la fronda está ahí. No sé.